Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo con cariño y con afecto para toda la afición de Cruz Azul. Pues pasó lo que normalmente ocurre con los equipos que ponen sus alcances contra la improvisación, la ansiedad, el cero margen de maniobra, como fue el caso de Cruz Azul, al que se le fue complicando la existencia, ni siquiera con la perspectiva de un play-in que es muy generoso, que es muy mediocre, Cruz Azul pudo tener un boleto. Un boleto que hubiera sido imaginario, que hubiera sido muy maquillante, que hubiera sido falso, que hubiera sido como tomar la salida de emergencia, como arrojarte del paracaídas cuando el avión se esté estrellando para ver qué pasa, ¿no? Y en ese sentido, pues las cosas finalmente son consecuencia de la planeación. Y me dirán, ¿qué culpa tiene el técnico, cualquiera que este sea, y la directiva, de que se pierdan tantos partidos en la franja final de cinco minutos o en el último segundo, como contra Tigres, como contra Chivas? Y la respuesta es no, efectivamente, pero es una circunstancia acumulativa, yo lo llamo así. Porque cuando un equipo no está seguro de lo que pretende hacer tácticamente, de lo que puede llegar a alcanzar, entonces dejas para el final el último halo de esperanza, el último jalón de oxígeno. Cuando un equipo es competente y competitivo, desde el principio sabe qué hacer, cómo hacerlo, en qué parte del campo, con qué jugadores, en qué circunstancias, y eso se llama entrenamiento, se llama definir un estilo de juego, se llama tener un buen funcionamiento. Y este curso azul siempre ha estado a expensas un poco de la inspiración, porque nunca encontró un plan de juego a través de la pizarra. Y sí, es un equipo que a lo mejor podía haber tenido, más allá de los técnicos, un poco de mejor expectativa en la tabla, quizá unos cuatro o cinco puntos arriba para estar en el play-in. Pero ¿saben qué? Qué bueno que no está pasando esto del play-in, porque eso tendría que hacer necesariamente, tendría que hacer obligatoriamente repensar a la directiva las cosas de fondo. Y sí tengo la esperanza que venga algo realmente de raíz, y no solamente un cambio de entrenador, de director deportivo, sino que las cosas se construyan en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Porque para el siguiente torneo, Cruz Azul requiere tres, cuatro refuerzos, uno por línea, un portero, un volante y un nueve. Y obviamente, respondiendo a su jerarquía histórica, no decepcionar en el próximo semestre. Pero si no ponen las bases para algo mucho más de fondo, de aquí a cuatro o cinco años, esto seguirá siendo lo mismo. Puedes llegar a una semifinal el próximo semestre, pero hasta ahí necesitas recuperar fuerzas básicas y tener un plan integral que incluya prospectos, que incluya extranjeros de diferentes edades, que incluya un estilo de juego, promoción, trato al consumidor, que es el aficionado, relaciones institucionales, una expansión internacional, aprovechar el mercado de los Estados Unidos. No entiendo cómo no se dan cuenta del valor de la marca que tienen y cómo explotarla mediante profesionales en cada una de las áreas. No pueden seguir manejando a Cruz Azul como si fuera una tlapalería. Si no le entienden, cuando menos se entienden de empresa, porque son exitosos en la producción de cemento, que busquen gente que esté preparada en cada una de las áreas, para buscar el interés común, para que realmente el equipo de fútbol esté a la altura de lo que ha sido. Se están acabando el prestigio de la marca, la están degradando, la están destruyendo, y cada paso para atrás puede ser que necesite un año para recuperar el punto de partida. No es tan fácil decir ahora me recupero mi reglito. No, van para atrás, para atrás, para atrás, y cada año, cada semestre que te retrasas, te van a costar dos o tres años hacia el frente para empezar a normalizar, estabilizar las cosas. Así son las grandes instituciones futboleras. No surgen de la noche a la mañana, sino que realmente se esperan, le dan a cada cosa su tiempo. Pero necesitas gente que sepa de esto y que quieran contratarla, gente que acepte el reto de poner a Cruz Azul en el lugar que se merece por su historia, su jerarquía, sus títulos, su afición. Está clarísimo que el equipo hoy no está donde merece. Así es que todo, todo tiene un efecto correspondiente. La planeación, la selección de jugadores, la falta de capacidad del técnico, la implementación de ideas, el desarrollo de las mismas, y por eso Cruz Azul hoy está en el hoyo en una tristísima, frustrante y vergonzosa temporada. Una más, cambio y fuera, los leo.